Bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo ya de la parte del coche que estaréis con ganas igual, alguno que otro de verlo y limpiando un poco lo que es el interior de la puerta que vamos a poner, pues para que quede, era como un morado o sea, de aquí no se ve, no se aprecia muy bien, pero era un común morado así que nada, la empapelamos bien, lo limpiamos bien y le pintamos el color que es de la carrocería, el color, un gris, un EZ, algo era y ya pues nada, limpiarlo y seguir dándole ahí con ganas Bueno, pues ya una vez que hemos limpiado bien la zona que vamos a pintar pues ya lo sacamos bien con un trap, con lo que tengáis, por ahí un trap con las camisetas Si podéis soplarlo con el compresor, pues siempre queda algo por ahí que no se ve y nos puede salir un poco de lo que es el líquido que hemos echado de limpieta Nada, darle ahí bien, bien, bien secado para no tener problemas luego con las siliconas y alguna cosa que nos salga por ahí, alguna cosa rara que siempre, pues siempre suele salir y ya pues aquí veis el resultado no está casi seco todavía ha quedado bonito, la verdad que quedó muy bien no pensé yo que iba a quedar tan bien porque hay veces que siempre cae porquería me cayó un poco ahí donde la cerradura, donde el amarre hay ya veis que hay un poquitín ahí, pero bueno, se puede quitar y tampoco es que se vaya a ver y ya pues aquí ya empapelado el coche y desengrasado le quitamos las siliconas, yo hasta dos veces le suelo pasar dos o tres las que hagan falta porque aquí donde estamos pues no es que sea un sitio apreciado para pintar el coche pero bueno, lo hemos metido en una capa de carpa ahí de 6 de largo por 3 de ancho y le puse el suelo de plástico que nunca lo suelo hacer y no lo recomiendo tampoco, porque es mejor mojarlo porque se te pega el barniz a los pies y aquí pues estamos ya, una vez que lo habíamos desengrasado le ponemos un paso a un atrapapolvo un pañito atrapapolvo así por encima un poco pues para quitar lo que haya caído y ahí seguimos dándole pues aquí ya estamos dando la primera capa de pintura suave, yo siempre las suelo dar dos, tres las que me ha recomendado, yo sé, los parches poco a poco le voy dando no le carguéis mucho que vaya chupando un poco lo que es el aparejo y así poco a poco con paciencia y las defensas igual, poquito a poco le voy dando que cubra y que vaya cubriendo mejor eso a que nos gotee porque si no, si no controláis mucho pues hombre, yo tampoco es que sea la hostia pintando pero bueno, me defiendo y el compresor, pues bueno, no me ha disgustado la verdad, no es que sea la hostia el compresor son 100 litros ahí lo veréis en mi en un vídeo que hice del compresor para el que sepa, quiera saber cuál es eso sí, el ruido es increíble el descanso de la cabeza porque es un ruido descomunal el otro y con este pues hombre el otro no era para pintar tampoco pero mucho ruido metía y con este suave, vamos es que se oye más la pistola de pintar que lo que es el compresor cargando y bueno, a ver potencia, le haría falta un motoruco más pero vamos, yo creo para lo que yo lo quiero nunca pensé que iba a pintar tampoco un coche entero pero bueno, quién sabe que igual de día mañana pinte otro más pero vamos, no me disgusta tampoco me ha gustado, la verdad estoy contento con él lo único que pues eso cuando veas que que no tira un poco calcula un poco que cuando te salta el compresor sigues pintando y a un poco rato paras un ratín y le sigues dando otro poco y así, vamos yo para mí la verdad para lo que me ha costado fueron 310 euros creo que me fue con portes gratis y todo y la verdad que me estoy muy contento con él bueno y aquí ya pues estamos ya lo que es pintando el coche que vaya cogiendo color ya veis ahí que va cogiendo color la verdad es que hoy era yo nunca me gusta pintar de día siempre mira pintando los interiores y tal porque me gusta más de noche porque tengo la luz y me gusta más como me alumbra la luz no la no que es la luz de día no me no me gusta mucho pero bueno me puse a hacerlo por por probar a ver y y es lo que hay primero y último día que vuelvo a hacerlo y así y luego puse el ventilador ese y se me empezó a pegar la pintura en el ventilador y empezó a soltar porquería también y ya pues tuve que en el capó me fastidió porque cuando le di el barniz le fui dando y le di la mitad del barniz y ya de ahí tuve que parar porque vi que me volvió a caer porquería en la primera mano me cayó porquería en la primera mano y ya después de ahí ya no no me gustó como quedó y le quité del coche y le volví otra vez a a volver a hacer aparte porque aparte de eso que me dio problemas cuando le di la pintura otra vez le volví a pintar le dije le pinté otra vez y me se me cuarteaba la la pintura yo no sé si sería por el por el desengrasante o porque no habías dejado lo que es su tiempo secar la pintura o que podría ser pero bueno ya está solucionado ya sé y quedó de maravilla la verdad no quedó mal resulta la verdad y pensé que iba a caer más porquería pero no me gustó en el capó sí que cayó porquería hombre en algún sitio no es que se esté haciendo en una cabina tampoco el coche no va a quedar perfecto siempre hay alguna pulverización que se queda por ahí no estás en un sitio adecuado realmente para pintar un coche pero bueno o sea cada uno se apaña con lo que tiene y como puede tampoco es una cosa ahí que tendría que quedar el coche tampoco ahí perfecto la pistola que estoy usando es una Devil Beast que la compré en su día pero hace muchísimos años ya no es mala pero me gustaría tener una mejor y si puedo me gustaría comprarme una carpa de esas hinchables para poder pintar bien el coche y hacer mis cosas y todo eso por lo que nos gusta a nosotros a todo el mundo este del hobby este de los coches y la pistola pues es una Devil Beast en su día me costó doscientos y pico euros y ahora está pues por ochenta y nueve o noventa ya pero claro ya hace muchos años que la compré ya y la punta es de uno con tres la salida la boquilla es de uno con tres y para pintar pues dos con tres dos con cinco por ahí sobre eso solo pintar yo más o menos es lo que solo estar pintando yo y ahí ya veis que la verdad es que es un engorre estar pintando y estar a grabar y todo eso pues hombre yo que le pongo así un poco que se vea pero es mucho burro al final estar ahí pintando que si pintando que si está a la cámara que si mueve lo que si pa que esto que lo y no te da tiempo a pintar yo al final le di una suelo darle una capa un poco pulverizada lo que es la que le llaman la primera mano de agarre y luego ya la segunda le meto cargada que es donde tuve problemas también en el capó que es lo que os he contado y luego en el maletero que me chorreó tanto que había pensado en volver de hacer pero bueno al final yo voy a intentar quitarle lo que es el barniz las chorreones que me cayeron y ya os pondré un vídeo de como lo hice también que eso si lo tengo grabado y a ver si os gusta y bueno si esto sigue así sigue la gente viéndolo y si le gusta la gente se suscribe pues la verdad es que pues oye seguir subiendo vídeos y ya para terminar pues nada nos hemos olvidado hacer un vídeo del coche así que os dejo una foto perdonadme ahí porque se me pasó pero bueno el día que vea el coche otra vez que seguramente algún día veré os hago un vídeo para que veáis como quede así que muchas gracias un abrazo y a seguir bien por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches tienes buenas noches pues chu perdón que tu tu a todo ch p